La guerrilla más poderosa de Birmania celebró este miércoles un desfile militar. Se trata del Ejército Unido del Estado Wa, que en esta ocasión invita a observadores extranjeros en su afán de lavar su reputación como uno de los mayores narcoejércitos del mundo. El desfile fue celebrado en Pangshan, capital del territorio que controlan de aproximadamente el tamaño de Bélgica, cuyas cuidadas calles y desarrollo urbanístico podrían ser la envidia de cualquier ciudad birmana. La guerrilla cuenta con unos 25.000 soldados regulares y 15.000 en la reserva, y aprovechó esta ocasión para hacer una demostración de fuerza que incluye artillería pesada e incluso drones militares. Se cree que la prosperidad de Pangshan y el Estado Wa tiene como origen la producción de heroína en los años 90, cuando Birmania era aún el mayor productor de esta sustancia del mundo y posteriormente de metanfetaminas, lo que hizo que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos incluyera la plana mayor del Ejército Unido del Estado Wa en su lista de narcotraficantes. Los Wa son indígenas de las montañas del norte de Birmania, que en el pasado estaban considerados unos de los pueblos más atrasados del país y mantuvieron su independencia a lo largo de la historia, incluso durante el periodo colonial británico.